La Asociación Centinela Tarazona celebró este domingo con éxito su segundo zafarrancho solidario que pretendía recaudar fondos para una buena causa, apoyar económicamente a mujeres enfermas de cáncer de mama. Un nutrido equipo de colaboradores preparó rancho típico aragonés para casi mil personas. Los voluntarios comenzaron a trabajar desde primera hora de la mañana. Pero hemos estado 10 personas, seguro, seguro, colaborando. Trabajando imagino desde primera hora de la mañana, ¿no? Sí, bueno, hemos ido a almorzar y hemos bajado a las 10, hemos empezado. Hay que decir también que hay de 15 a 20 chicas que nos han ayudado a todo lo que les hemos dicho. Y esto es así. Si no lo hacemos con tanta gente es imposible. Al final, ¿qué cantidad de ingredientes se han utilizado para 900 raciones? Mira, tú puedo decir las patatas, han sido unos 400 kilos de patata, más entre verdura y carne. Yo no sé, pero ¿de carne qué había? Había unos 100 kilos de conejos de 90 a 100 kilos y casi 200 kilos de costillas entre frescas y adobadas, más la panceta, chorizo y tal. 20 kilos de verdura, de 20 a 30 kilos de verdura, entre pimiento, cebolla, zanahoria y demás. Me imagino que mucha responsabilidad es hacer una comida para tanta gente, ¿no? Bueno, sí, sí, responsabilidad, pero te vuelvo a repetir, esto es cosa de muchos, entonces, entre tanta gente que hay aquí colaborando es imposible que salga mal. ¿Y qué va a diferenciar este rancho de cualquier otro rancho? Pues sobre todo la gente, sobre todo la gente y las ganas con que lo hemos hecho, eso es esencial, para mí es esencial. La humildad, el trabajo y por una causa común entre todos y para todos. Si los fogones eran importantes, también lo era la logística. Repartir casi mil raciones de rancho no es tarea fácil. Creo que es una parte fundamental, no el solamente venir a comer, sino el venir a colaborar. Desde las 9 de la mañana llevamos preparando, porque dar de comer a tanta gente, pues hace falta mucha patata, muchas verduras, muchos ingredientes. Y ahora estamos ultimando, pues ya el modo de repartir la comida. Ahora nosotros del pan, que vemos aquí mucho, ¿no? Sí, bueno, pues nuestro amigo Félix Carcabilla nos ha hecho unos lazos solidarios y se van a repartir, a la vez que la comida, se repartirá el pan, se repartirán los cubiertos y el cuenco con su ración. Luego los grupos grandes, se les ha pedido que traigan una perola o un recipiente más grande para que no se les derrame a llevarlo a sus mesas o a sus huertos o lo que sea. Mucho trabajo, pero gratificante, ¿no? ¿El qué? Mucho trabajo, pero gratificante. Sí, sí, sí. Es una felicidad enorme. Nos llena de orgullo el poder ayudar, recaudar fondos para ayudar a mucha gente que, por desgracia, está padeciendo esta enfermedad. Y que nos puede tocar a cualquiera. Yo no soy paciente, pero hoy no, mañana no lo sé. Hubo quien se llevó el rancho a su casa o a la huerta, pero también cientos de personas que se quedaron a comerlo en el propio parque de Pradiel, desafiando a las altas temperaturas. Por eso encontrar un sitio a la sombra era fundamental. Algunos llegaron varias horas antes. Pues a las once, ¿por qué tan pronto? Sí. Cada ración costaba 5 euros, aunque los tickets se vendieron de forma anticipada para poder preparar los ingredientes necesarios. También hubo 200 personas, varios comercios y empresas que realizaron aportaciones a través de la fila cero para sufragar los gastos del zafarrancho. La cantidad recaudada este año ronda los 5.000 euros. Estamos todo el grupo entusiasmados. La verdad es que ya nos ven las caras a todos. Pasaron los primeros momentos de tensión, de encender los fuegos, de tener todo preparado, de alguna pequeña cosita que se pone en el camino. Y pasado eso, pues ahora mismo estamos entusiasmados, la verdad. Cifras finales, casi 1.000 personas aquí en Pradien, ¿no? Casi 1.000 personas son las que van a participar en este segundo zafarrancho y, bueno, pues es un reto que es difícil de superar. Pero es mucha más gente, ¿no? También ha colaborado sin venir a por el rancho. La verdad es que sí. Existe una fila cero que prácticamente con sus aportaciones se ha conseguido financiar todo el rancho. Agradecemos a todas esas empresas y particulares e incluso anónimos que han depositado su fila cero como aportación y como colaboración. Son los que hacen posible que esto sea positivo. Un balance o una primera cifra a falta de cerrar las cuentas. Creo que se superaron lo del año pasado. No podemos cerrarlas porque estamos todavía en el impasse. Tenemos una barra abierta con beneficio en favor de la asociación. Tenemos merchandising, tenemos a la venta estos preciosos españoles de la asociación. Tenemos un montón de cosas, tenemos después actividades y demás. Y, por supuesto, no podemos dar una cifra definitiva sin una estimación porque trabajamos siempre para tener beneficios y esperamos que ronden los 5.000 euros de beneficio en favor de la asociación. La animación no cesó durante toda la jornada en el Parque de Pradiel. Las integrantes del grupo de Zumba Tarazona ofrecieron una exhibición de sus bailes vestidas de rosa para la ocasión. Un ejercicio muy saludable aunque parezca difícil de practicar. Es un ejercicio que es sobre todo cardiovascular a la vez que es de fitness y es para perder peso y a la vez para tonificar todos los músculos. ¿También es costoso o no? Sí, cuesta, cuesta. Cuesta mucho porque cansa mucho hasta que las alumnas aprenden el baile, pues les cuesta un par de clases, pero luego se lo pasan bomba. Con mucho ritmo transcurrió el segundo zafarrancho de centinela que volvió a sacar la cara más solidaria de la gente de Tarazona. ¡Aplausos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!